Muy buenas a todos Estamos aquí con el Magic 2 Magic 2, perdonad Y nada, solo quería mostraros un poquito Que esto no lo hemos hecho antes Que tenemos aquí las posibilidades De cambiar de túnica Todo lo que vamos ganando Aspectos Ah, el azul me gusta Báculos, todo lo que hemos ido consiguiendo Armas y todo Va Pues nada, vamos a ver si podemos conseguir Vamos a hacer las pruebas Para desbloquear cositas Nos ponemos la clásica Bueno, es que ahora luego vamos a ir a... Estamos en la montaña Vamos a ponernos esta, por ejemplo Vale, vamos a aventura Pruebas A ver Se nos han desbloqueado estas Festival Desbloqueos encontrados Pues venga, vamos a Hacer esto para que lo veáis Venga, vamos a ver Vamos a darle un poco a las pruebas Para desbloquear cositas Uff, sí que se nota que va mucho más lento Bueno Eh, no es muerto ¿Por qué? Ahora Y encima me pongo esto Estoy Tocho, tocho Anda, estos son caballos de madera Eran de verdad Bueno, esta no tiene ninguna dificultad Yo creo Vamos a probar A matarle de diferente forma, ¿no? Muy bien Y si les damos un poquito No podemos apagar eso Con agua que nos pasa Quiero probar hechizos A ver A ver una cosa Si les mojamos un poquito Si les mojamos un poquito Y ahora Utilizamos esto Le quitamos bastante más Para hacer el rayo Como mola No lo suelen utilizar mucho el rayo Ostras, los han quitado La gente herida No nos hemos dado ni cuenta Congelados 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 Quemados 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 Bien, bien, bien Bueno, pues esto está bastante fácil No logramos desbloquear más cosas Ya lo desbloquearemos Bueno, primera prueba completada No aventura Eh, sí En aventura Segunda prueba Venga, vamos a ver No, quería hacer esto Bien Pero, madre mía Vale, bien Esto Y esto Vamos a quemarle Quémate No es mal la armadura Me está salvando Mierda, el tiempo No lo superamos aún en tiempo Nos hemos pasado de tiempo Estos Bien No lo hemos conseguido en tiempo Lo tenemos que repetir Me cago en la leche Muere primero Me cago en la puta No lo he dejado Venga Que vamos a conseguirlo en tiempo Hombre Por muy poco Bueno Lo hemos conseguido ¿Qué más? Aventura Las cavernas de cristal Pues vamos a por ello El normal Todo esto no lo podemos pasar en difícil Todo Hay que ir investigando Que es la primera vez que juego este juego O sea, tengo que investigarlo Ver cositas Y todo Bueno, de momento A esto nos vamos a quemar Bien ¿Dónde salís? Por ahí abajo ahora Ah Que es una mezcla de todo Bueno Ya empezamos con las mierdas estas Que las odio Me cago en la leche Congelar Congelar Vamos a reventar esto rápido Bien Esto es cambiar rápido de hechizos Muere, muere, muere Muerto Muerto Ahora que estamos tranquilos Vean que no se recupere Hombre Pues sí Se recupera Muy bien Que no quiero que me envenenen Bueno, bien Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien Bien Te quemamos, te quemamos, te quemamos, te quemamos Antes que nos golpees Sí señor Sí señor Bien Bien Joder Con el veneno de las narices Venga Venga, bien ¿Cómo nos queda este o qué? Vamos 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 Eh Muy bien Muy bien Solo dos de seis Pero bueno Lo hemos hecho bien Venga Y ahora nos queda La última que hemos desbloqueado Vamos a por ella Ya os iré grabando más En función de las que tengamos Pero bueno Para tener un primer vídeo La verdad que estoy muy ilusionado Con todos los nuevos proyectos que tengo Y que espero que os gusten mucho A ver Me cuento Que hago la leche Bien, 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 bien Bien Vamos a congelar a este Que es el que más nos jode ¿Pero qué hace esto? No se supone que tienen que ir Entre ellos Venga, bien Nos curamos un poquito Venga, congélate ya Venga ¿Dónde vas tú? Congélate No Este Ahí A ver ¿Qué aparece ahora? No me gusta Como suenan esas pisadas No me gustaban Ya lo he dicho yo Bueno, bien Bueno, bien Nos hemos cargado bastante Tiene que morir rápido Tiene que morir rápido Tiene que morir rápido Congélate Muy bien Muy bien Vamos a cargarnos esto Rápido Bien Corre Corre Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Le hemos pillado rápido Le hemos pillado bastante rápido Y eso hace que le hayamos matado bien Vamos a matar primero A los que nos pueden molestar Muy bien Vamos a ver ahora Que toca Que toca Que toca Pero que cojones Será el troll de los narices Se los ha cargado Muy bien Muchas gracias Venga Bien 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 Menudo Combo Menudo Combo Ole Ole Sin morir Muy bien Así me gusta Así me gusta Bueno Por este momento No tenemos más desafíos En función de que lo vayamos desbloqueando Os iré comentando los vídeos Vale Chavales Un saludo